En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Esta es la de Buscarita. Gertrudis Laksic y José Poblete se conocieron en Buenos Aires, en el Instituto de Rehabilitación del Lisiado. Ella colaboraba con la institución. Él recibía tratamiento debido a un accidente ferroviario en que había perdido ambas piernas. Fruto de la pareja, el 25 de marzo de 1978, nació Claudia Victoria. Ocho meses después, los tres fueron secuestrados. La mamá de José, Buscarita, comenzaba la búsqueda. Una vecina del frente me dice que vaya. Anoche vino un auto de esos negros que llevaba a unos, no sé si eran policías o militares, y se llevaron, se llevaron, me decía, a su nuera con la nenita envuelta en una sábana. Y su nuera lloraba y gritaba y le decía que por favor le llevaran la nena a su suegra. Y ellos no quisieron, la tiraron a los empujones arriba del auto. Pronto Buscarita conoció a las abuelas de Plaza de Mayo. Juntas, siguieron buscando a su nieta. En 1999, una investigación judicial señaló a una joven. El análisis de ADN la identificó como Claudia Poblete Laksic. Por supuesto, nosotros no sabíamos qué decir, porque estábamos delante de una señorita de 22 años, a la que nosotros habíamos visto a los ocho meses desaparecer de nuestra vida, y a la que ella no nos conocía. Entonces yo atiné a decirle, Claudita, yo soy tu abuela por parte de tu papá, y hace 22 años que te busco. Gertrudis y José permanecen desaparecidos. Claudia había sido inscripta como propia por un agente de inteligencia del ejército. Precisó tiempo para ubicarse en la verdad. Un día estábamos sentadas en casa, ella se para, me toma las manos, y nos dimos el primer abrazo. Y lo único que le he preguntado es que qué iba a pasar con su hijita o su hijito cuando naciera. Y ella me dice, mi hija, abuela, no tiene nada, nada que ver con la familia Landa. Mi hija no tiene por qué conocerlos. El rollo con los Landa es mío, no de mi hija. Y yo no quise preguntar más nada, porque con eso me lo dijo todo. Y yo comparto, y hago todo lo que no pude hacer con mi nieta, lo hago con mi bisnieta. Una historia con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980, y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acercate a las abuelas de Plaza de Mayo. Un país que persiste en la búsqueda de 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 la búsqueda Gracias por ver el video